Hola a todos de nuevo, ¿qué tal van esos abdominales? Los míos están reventados, la verdad es increíble, además la gente ha comentado un montón cómo ha ido sufriendo con la serie que estamos sacando de vídeo, así que poneros las pilas porque este siguiente vídeo os va a enseñar cómo aparentar cada vez estar más fuertes sin necesidad de ganar más músculos siguiendo la línea de esta quema de grasa y cambiando ejercicios aislados por hacer cada vez más ejercicios compuestos. Allá vamos. Como ya hemos dicho, vamos a seguir en esa línea, vamos a quemar grasa a tope para el verano. Bueno, seguid y comentándonos cómo ha ido ese vídeo de ejercicios de abdominales, esos cinco minutos que podemos hacer desde casa sin equipamiento a ver qué tal van yendo las rutinas. Hoy os voy a enseñar un poco lo que yo hago desde mi punto de vista, es criticable todo lo que queráis y más, pero vuelvo a decir, ahí me da resultados, la gente cuando me ve me dice, estás más fuerte y no es simplemente que estés más fuerte, realmente soy el mismo, los ejercicios lo hago exactamente igual. ¿Qué pasa? Que yo trabajo ejercicios compuestos, no voy a trabajar ejercicios aislados, obviamente porque yo trabajo más la disciplina de calistenia, en este caso, pero el estar en el gimnasio, como nos suele pasar a muchos, hacer un ejercicio aislado, trabajar simplemente un bíceps sin nada más, un descanso, me siento, charlo con los amigos, me meto en Instagram para ir comentando los selfies, lo que queráis, eso, al fin y al cabo, por mucho que vuestra programación, vuestro entrenador o lo que queráis tengáis que hacerlo, que lo tenéis que hacer mucho en muchos casos, no os va a dar la apariencia, esta rápida que queremos conseguir ahora para el verano, de estoy muy musculado y qué cintura más perfecta tengo. Vamos a ir trabajando poco a poco eso, este tipo de ejercicios compuestos. Hoy vamos a tener en ese caso una serie de las que yo hago a la semana, con este tipo de series, que podemos hacer dos o tres diferentes a la semana, yo en mi caso llevo de todas formas un entrenamiento bastante complejo, pero os recomiendo, si trabajáis de forma general, de entre dos a tres sesiones de esta línea, diferentes, que ya iremos poniéndolos poco a poco en los siguientes vídeos, os vais a quedar con una apariencia de hombros anchos y la cintura estrechita, 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 sin necesidad de quedaros con el culo carpeta, como dicen hoy en día, con vuestro glúteo, vuestra musculatura bien tonificada, bien trabajada, pero ¿qué vamos a hacer con los ejercicios compuestos? Vamos a trabajar muchas más fibras. Yo no me tumbo en un banco, me relajo, me siento una máquina con polea y relajo el resto del cuerpo. Todo el cuerpo va a estar en tensión y todas las fibras del cuerpo van a estar trabajando. Así que de esa forma vamos a conseguir un trabajo mucho más metabólico, cortando esos descansos porque lo vamos a hacer todo seguido, ahora vais a ver el trabajo. Vamos a conseguir mantener las pulsaciones arriba, alta intensidad y con eso, más los ejercicios que hacemos abdominales, más los siguientes vídeos que os vamos a explicar de cómo llevar el cardio alternado con los HIIT, con la alta intensidad que están tan de moda, pero es que son tan eficaces y eficientes en la quema de grasa, vais a conseguir con todo unos resultados excelentes. Vamos a poner el primer ejercicio, ¡seguidme! Bueno, los ejercicios los vamos a sostener durante 8 hasta 10 repeticiones, aproximadamente, no más de 10 ni menos de 8 y vamos a intentar conseguir 3 rondas. El primero de los ejercicios vamos a hacer dominadas. Mantener una buena técnica, el cuerpo completamente extendido. Después de ese ejercicio nos vamos a ir a los Australian Pull-Ups, unos con agarre ancho y el siguiente lo vamos a hacer con agarre estrecho. Lo mismo, 8 a 10 repeticiones. Siguiente ejercicio, flexiones haciendo el pino. Quien puede hacer flexiones haciendo el pino y quien no va a hacer flexiones de pica o como se llaman Spike Push-Ups. Siguiente ejercicio, vamos a hacer peso muerto, pero vamos a hacer tumbados en la barra, colgados de la barra. Nada del peso muerto típico del que estamos acostumbrados. Siguiente ejercicio, hang leg raises con las piernas extendidas. Vamos a colgarnos en esta posición y vamos a levantar con las piernas extendidas en un ángulo de 90 grados para pasar al siguiente, que sería el mismo ejercicio, pero con las piernas flexionadas. Y pasaríamos a los Chin-Ups. Todo esto estáis preguntando si del tirón, sin descanso, a tope. Chin-Ups, lo mismo, 8 a 10 repeticiones. Pasamos a lateral raises. Y vamos a pasar después a trabajar con un remo con el TRX, en esta posición que estáis viendo, en un remo posterior, pero llevando la tracción hasta la oreja. Bueno, increíble el trabajo. Cambiar ya sí o sí la rutina de ejercicios compuestos, el que no haya cambiado, el que esté sentado en máquinas constantemente, el que esté descansando entre ejercicio y ejercicio, el que está haciendo ejercicio aislado. Vamos a por ejercicios compuestos, ejercicios multiarticulares. Ya habéis visto la rutina que os propongo. Son 10 ejercicios. Vamos a hacerlo entre esas 8 hasta 10 repeticiones. Vamos a descansar un minuto cuando acabemos la ronda. Y vamos a ver quién sostiene dos rondas. Y vamos a ver quién me escribe y pone que ha hecho tres rondas. Si es capaz, es hasta mandar link de vídeo incluso. Así que ir interactuando. Os aseguro que vais a alucinar con los resultados. Poneros ahora, no lo penséis más. Y estad atentos al siguiente vídeo, que vamos con la siguiente pauta para llegar al verano increíble. Abdominales, sin grasa y con un cuerpo súper atlético. Gracias por estar ahí una vez más.